Se que peligra la vida del artista Pero yo ya le dije a la muerte hasta la vista Tu vecina me ficha por estas pintas Pero a mi me la suda lo del feedback Sin más, soy el profe del que te habla tu piba Gafotas, vividor y con barriga Feliz tras problemillas con la priva Mi listón está ahí arriba, Madrid grita Reconstruyo los 70 como he fija Suspenso en religión, estudio ética Mucho suspense y soberbia patética Años de escasez, cero calidad épica Me faltan 5 pa' llegar a los 40 Y sigo siendo un niño sin careta Rimo por placer, cartas sin pareja Rodeado de moscones, I'm the shit, la mierda Eso es bien, eso es cool, eso es whack Malditos haters son la puta policía del rap Dale al play, bombo a jazz Luego viene, luego vas Está pa'lante, loco está pa' atrás Eso es bien, that's so bad, eso es cool, that's so whack Malditos haters son la policía del rap Dale al play, bombo a jazz Luego vienes, luego vas Está pa'lante, loco está pa' atrás Siempre fue ese niño que quería jugar Calmaba mis penicas cerrando el bar Pensando en cómo coño voy a escapar Sé que lo vamos a lograr David se lo compone, ya nunca nos vemos Loco que restáis, por eso no os hecha de menos Os falta dar más amor y tener menos celos Os sobran outfits, pero os faltan huevos La soledad, mi amiga, la digo que me sonría Te canto pa' desayunar, que me cuesta hastía Quiero entrar en tu cabeza pa' patizar Siempre en ciencia con Dios, patiendo al azar Te ocupo en mis barras si sientes mi mal Excesos en los restos de droga en los besos Me dicen que me quiere aunque tiene a todos los demás presos Tiro funk, tiro jazz, como en tu cara loco no hablo atrás Siéntelo, ya me dirás, me decía que no mientras Se quitaban las medias, solo quiero tragedias Y yo solo quiero party, no dejar malas cosas a medias Te llame, cógelo, déjame Pase tu novio, cuélgale, empújame, levántame Tírame por encima el café, házame a la cuarta pared Sácame de esta cárcel, devuélveme la puta fe Olvídate de largarte 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 Olvídate de largarte